...que le informa primero de lo que ocurre en su comunidad. Muy buenas tardes, es un gusto estar de nueva cuenta entre ustedes. Le agradezco el favor de su sintonía. Muy pronto, California podría convertirse en el primer estado santuario de toda la nación. La propuesta de ley podría asimismo traer muchos cambios en cuestiones migratorias. Desiree López, al otro lado del estudio, nos tiene opiniones al respecto. Desiree. Así es, Vanessa. La propuesta de ley 54 fue creada para proteger a la comunidad inmigrante, pero existen aquellos que piensan que podría ser todo lo contrario aquí, las reacciones. Después de una semana de deliberaciones, el gobernador de California, Jerry Brown, y el senador Kevin de León han anunciado un acuerdo respecto a la propuesta de ley 54 que busca convertir a California en un estado santuario. ¡El pueblo unido! La nueva versión ha agregado alrededor de 800 crímenes en donde fuerzas de la ley podrán trabajar en conjunto con agentes de inmigración para deportar a criminales indocumentados, como delitos sexuales o condenas por un delito mayor en los últimos 15 años. Sin embargo, no podrán notificar al Departamento de Inmigración solo sobre el estatus legal del arrestado. Dicha propuesta de ley no es algo que todos en el Valle apoyan. Existen personas en nuestras cárceles que pueden tener delitos menores, pueden ser pandilleros, traficantes de droga, y si no podemos trabajar con ICE, van a seguir haciendo daño, dijo Margaret Mims, jefa del Departamento de Alguacil de Fresno, respecto al porqué de su oposición, agregando que está de acuerdo en que oficiales de la ley no actúan como agentes de inmigración. Pero cree que la propuesta pondría en riesgo a indocumentados que sí cumplen con la ley. ICE va a tener que ingresar a las comunidades para arrestar a estas personas cuando podían haberlo hecho cuando los delincuentes están en prisión. Organizaciones pro inmigrantes como Mi Familia Bota dice que la SB54 ayudaría a personas indocumentadas a no tener temor a las fuerzas del orden. Cuando la comunidad entienda lo que esta ley es y cómo los protege, vamos a empezar a ver a personas caminando sin miedo, visitando a sus doctores, yendo a la escuela, incluso yendo a corte, dijo Samuel Molina. Se espera que la propuesta llegue a votaciones a más tardar el día de mañana. Eso es todo de mi parte, Desri López, Noticiero Telemundo, Valle Central. Gracias por ver el video.